Nos encontramos en el municipio de Caldono, Corregimiento de Pescador, con un grupo de mujeres campesinas que en el 2015 iniciaron un proceso de empoderamiento económico que hoy es un éxito, gracias expresado por ellas mismas al SENA y a otras entidades del orden nacional e internacional que han creído en su trabajo. Hoy nos sentimos orgullosas porque somos unas mujeres productoras de café especial, porque le hemos dado a conocer al municipio, al departamento. Nuestro café, nuestra marca de café, es un café que lo hemos cultivado con mucho amor, con mucha pasión. Nuestra organización tiene muchos amigos y aliados, dentro de ellos el SENA, quien nos ha empoderado en mejorar nuestras capacidades intelectuales y ahora en Campesina estamos concursando en un proyecto de kit productivo. Para el SENA agradecerle lo que en este momento están haciendo por nuestra organización, nos ha fortalecido en capacitaciones, decirles que sigan, sigan en esa labor tan bonita que tienen, que nos sigan apoyando y que necesitamos de ellos. ¡Gracias!